LifeWire, mejora de la eficiencia del ciclo del agua a través de la reutilización de agua en industrias. La escasez hídrica es una preocupación creciente a nivel mundial. Por eso, es importante desarrollar estrategias sostenibles de los recursos existentes para garantizar la disponibilidad futura del recurso. Una estrategia de gestión clave es la reutilización de agua. No obstante, en Europa, su implementación aún dista de su potencial. En el sector industrial, por ejemplo, se calcula que la industria europea consume anualmente alrededor de 34 millones de metros cúbicos de agua, el 18% del consumo total. En España, por ejemplo, en 2004, las industrias reutilizaron solamente un 0,7% del agua depurada, aunque las previsiones apuntan que podría aumentar hasta un 12% en 2026. Para hacer frente a este problema, nace LifeWire, un proyecto europeo coordinado por CETAQUA, que pretende impulsar la reutilización industrial de agua urbana regenerada mediante sistemas de tratamiento satélite. El objetivo de LifeWire es demostrar la viabilidad de diferentes configuraciones tecnológicas capaces de producir agua regenerada cuya calidad se adapte a las necesidades de diferentes industrias. El uso de agua regenerada por parte de las industrias conllevaría una reducción de su consumo de agua potable o subterránea, liberando así recursos de mayor calidad para usos más exigentes. En particular, las tecnologías evaluadas consisten en ultrafiltración, absorción mediante materiales de alta capacidad y osmosis inversa. Y los usuarios finales son la industria química, de gestión de residuos y de tratamientos de superficies. El proyecto cuenta con un prototipo instalado en una de las mayores estaciones de regeneración de aguas de Europa, situado en la depuradora del Valle Obregato. El agua, tratada mediante un proceso de regeneración básica, ha sido utilizada como alimentación de dicho prototipo. Este representa el tratamiento que cada industria implementaría en sus instalaciones para adaptar la calidad del agua regenerada a sus necesidades. El proyecto LifeWire es liderado por CETAQUA, Centro Tecnológico del Agua. Participan además Aguas de Barcelona, Área Metropolitana de Barcelona, Arcroma, Taxa y Tradebe. Para Aguas de Barcelona, garantizar el suministro de agua sostenible y el saneamiento son dos de los grandes retos claves de la ciudad de Barcelona. La solución pasa por invertir en reutilización y depuración de aguas residuales. Por este motivo, participar en el proyecto LifeWire nos ha permitido validar la robustez de diferentes esquemas de reutilización industrial, en el caso particular del Área Metropolitana de Barcelona, así como determinar las estrategias de gestión de la estación de regeneración más adecuadas para garantizar la viabilidad y sostenibilidad de esta práctica. En este proyecto, el Laboratorio del Área Metropolitana de Barcelona ha participado llevando a cabo las analíticas de las muestras de agua obtenidas en las distintas configuraciones estudiadas. El trabajo ha ido más allá de los parámetros de control establecidos por ley para la reutilización del agua, pues se ha ampliado el seguimiento de indicadores microbiológicos de patógenos, así como el análisis de substancias orgánicas tóxicas persistentes de muy difícil eliminación por los tratamientos convencionales. Taxa ofrece servicios de recubrimiento sobre metal mediante cataforesis, polvo o líquido. En las instalaciones ubicadas en la zona franca, se tratan 8.000 metros cuadrados en piezas de metal al año y esto representa un consumo de 150 metros cúbicos al día de agua de red aproximadamente. En el proyecto LeafWire hemos podido comprobar cómo sería factible reutilizar el agua regenerada para todos nuestros usos industriales y, por lo tanto, disminuir el consumo de agua potable en nuestras instalaciones, incrementando la sostenibilidad de estas mismas. Arcroma se dedica al mundo del color y de las especialidades químicas. La fábrica Dal Prat está ubicada en el Zal Prat, a pocos metros de la EDAR, donde se están realizando las pruebas piloto del proyecto. Se fabrican unas 36.000 toneladas anuales de producto acabado y el agua es uno de sus principales consumos, del orden de 1.500 metros cúbicos al día. Entre otros casos, los cada vez más frecuentes episodios de sequía hace que sea de nuestro interés disponer de una solución técnico-económica que nos permita utilizar agua regenerada para nuestros procesos. El proyecto LifeWire es una alternativa sostenible del consumo de agua en nuestras instalaciones y nos permitiría reducir el consumo de agua de fuentes convencionales en un 80%. Tradebe Porta Barcelona, ECOIMSA, ofrece servicios medioambientales mediante el tratamiento, valorización y reciclaje de residuos. En las instalaciones ubicadas en el puerto de Barcelona, gestionamos más de 800 toneladas de residuos diarios y esto nos representa un consumo de 350 metros cúbicos al día de agua de red aproximadamente. Durante el proyecto hemos podido comprobar que aplicando las soluciones evaluadas sería incluso posible reemplazar en más de un 90% el consumo de agua de red en nuestras instalaciones, liberando así el agua potable para otros usos. El proyecto LifeWire ha permitido demostrar la viabilidad técnica y económica de regenerar aguas municipales para usos industriales, ajustando la calidad final a sus necesidades. Así se incrementa la sostenibilidad de los procesos y se aumenta la garantía de suministro. Se ha estimado que se podría reducir el consumo de agua de fuentes convencionales hasta incluso más de un 90%. LifeWire. Mejora de la eficiencia del ciclo del agua a través de la reutilización del agua en industrias. LifeWire. Mejora de la eficiencia del ciclo 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 Gracias por ver el video